Saludos, buenos días, siren, acá andamos esterradito del Jardín Grande, ya vengo aquí a grabar las tatuas que revelaron el diario de Antier, Antier la revelaron y vamos a grabar tantito para ver de qué se trata, voy por este lado de la canchita, miren aquí era la canchita antes, aquí donde era la canchita, miren, ahí está, ahí está la famosa estatua que le tomé unas fotos en días pasados, ahí está, ahí está, son unos, como de unos indios, ahora vamos a ver más cerquitas, a ver si son unos indios, está bonita esta, se ve padre, se ve bien, ahora sí como queda hasta el gatazo aquí, como queda hasta el gatazo, hasta la puesta, vamos a colocar a este ladito, bueno pues, un abrazo para todos, saludos, cuídense mucho, vamos a cortar el video, que tengan un excelente día todos, un refresquecito Don Guadalupe,